¡Suscríbete al canal! Su género es guiberela y su especie es pupicuroi Amigos saben, acabo de conocer, un hongo que es muy aerobio Saben su género es guiberela y su especie es pupicuroi Amo sus miserios, a su primera semana Amo sus esporas, a su primera semana Amo sus colores, a su primera semana Y ese es pupicuroi Le gusta la glucosa, a su primera semana Le gusta el nitrógeno, a su primera semana Es nuestro primer hongo Soy su investigador Otrógeno para las plantas es positivo En Catalanca es positivo En TTI O busco, lo encuentro, me pone muy feliz Pero me admiro que no sea así Que es así, la miña y feliz Que es su gigoroy Que es su gigoroy Que es su gigoroy Que es su gigoroy de Es pauleno para las plantas es positivo En Catalanca es positivo Entre este ídolo busco, lo encuentro me pone muy feliz Pero me da miedo que no sea así Y si no sea así, a mí me hará infeliz Que si es un picoroy, que si es un picoroy Que si es un picoroy, que si es un picoroy Que si es un picoroy, que si es un picoroy Que si es un picoroy, que si es un picoroy Gracias por ver el video.